Música ¿Ya se estupizaron ustedes también con el Doodle del día de hoy, chiquilines? ¿No lo probaste? Yo lo probé, no me pasó nada ¿No? No me pasó absolutamente Ah, yo vos sabés que anoche me pasó algo raro No, no, nunca le doy pelota a lo que dice ahí, digamos, Google Pero ayer me llamó la atención el dibujito Y dije, ¿qué será esto? Y veo que, bueno, que hablaba de fecha de nacimiento de un ser humano Cuya existencia yo desconocía, ¿verdad? Y cuya existencia ya, de hecho, no pertenece a este plano de la misma Y entré a ver de qué se trataba Y vi que era un jueguito gráfico musical, si se quiere Ajá Y me sentí como una especie de animal de estos que viene el ruso los miércoles a conversar, ¿viste? Porque sentí que era como un experimento que por momentos me excedía Dije, no sé si entiendo cómo funciona esto Yo lo entendí muy bien de qué se trataba Y bueno, estuvo un rato largo, me sentí como un mono tratando de poner las piezas en los encastres Y cuando vi que no entendía mucho de qué iba, dije, bueno, ya me aburrió Bueno, cuando lo descubrí, o sea, cuando pasé la meta, ¿verdad? De este desafío ¿La diste vuelta? No, 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 es que no hay nada para dar vuelta Ganaste Pero sí se vuelve muy entretenido Porque, claro, es una herramienta para que cualquiera pueda hacer música, básicamente Pero no suena a nada, mi teléfono no sonaba a nada ¿Sabés qué? En el teléfono, no sé por qué, a mí tampoco Ah Por eso lo fui a probar en la computadora y ahí sí suena No sé, se ve que hay algún problema con algún teléfono o algún sistema operativo Mirá Ahí Fede está haciendo música Después de ir cambiando los instrumentos Ah, con razón Qué lindo, Fede, esto que estás haciendo En el teléfono no funcionaba, vos de Google, ponete las pilas, gastá un mango Fede, fada, loco Qué buena mano No sé, está bien, ahí que... Sí, sí No, no, no da señal ¿No da señal? Ah Ah, no, no, respondió Está más preocupado porque Fede es un tipo muy violento No, parece que no, no dice nada Está No se te escucha, Fede, no, no, no Lamentablemente Tampoco, tampoco, tampoco 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 no ¿Cómo vas a decir eso al aire? No No, sos muy violento en el buen sentido de la palabra Violento bien entendido Bien entendido El violento bien entendido La violencia bien entendida No hay violencia bien entendida El que cree que los demás seres humanos van a aprender de sus errores si uno los golpea con la fuerza suficiente Ese tipo de violencia bien entendida que vos defendés tanto Pero bueno, nada, me enganché Yo dije, bueno, encontré cada... A mí cada tres, cuatro días me gusta encontrar la página o el jueguito estupidizante del día Ayer lo encontré tardísimo Te quedaste hasta las cinco de la mañana No, supe dejarlo rápido Me di cuenta que iba a ser algo que... Sí, tampoco podés estar mucho rato con eso No, al revés, podés estar mucho rato Y supe, dije, esto es como la heroína Mataste cuántas corcheas No, no se trata de matar corcheas, Gonzalo No, no te dan puntos por ir matando corcheas Ah, bueno, y si no es de disparar, ¿cómo te va a poder quedar mucho rato? Bueno, no, está bien No es de disparar, pero sí podés ir marcando Marcando... ¿Rompes instrumentos? No, no, no Me parece que cuando te digo música me refiero más a otra cosa No es tanto ese palo, ¿no? No parece ser un juego de verdad A vos un juego de música, ¿cómo te gustaría? De hecho no hay un juego de música donde vos, por ejemplo, seas... Sí, el Guitar Hero, papá No, pero yo digo así, mirá O sea, tipo como los de manager de fútbol Pero con la música Vos tenés una banda de garage Sí, es que bueno, es el Guitar Hero Vas subiendo Vas subiendo, en un momento empezás a pedir cosas de diva Viste, entras a... Sí, no, no, pero sí Bueno, está El recorrido del Guitar Hero es ese Te vas convirtiendo en una estrella Podés ir comprando cosas Mejores instrumentos Te dan puntos, ponele por sobredosis a la que sobrevivís No, 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 no Ese tipo de cosas Para mí estaría bueno, un poco más realista Otra... Sí, es discutible, pero bueno No hay Ahora vi que hay uno que... Que tiene la imagen de... Hablando de manager Que tiene la imagen de Zidane ¿Ah, sí? Que es el manager... Football manager, o algo así Qué increíble, pensar que... Porque claro... Porque bueno, en realidad los juegos de... El juego de simulación o estrategia deportiva Es un juego bastante frecuente y bastante antiguo Digamos, ¿no? De los que hablamos en cuanto a ese tipo de estrategia de simulación Los deportivos suelen ser de los mejores Porque después los de simulación política o estrategia política Son bastante deficientes Porque lógicamente la cantidad de opciones que tiene la vida Es más complicado, ¿no? Y no van a estar güeyes Bosta Y generalmente los de estrategia están más concentrados en los aspectos más bélicos Que en el desarrollo de otros aspectos Por lo menos los que yo conozco Capaz que alguien me puede decir No, mira qué tal Yo qué sé Bueno, el trópico, por ejemplo El trópico es un buen juego de estrategia en general Pero es ese que sos como el general El dictador de una isla tropical De una república bananera Y bueno, vas desarrollando diferentes misiones en tu isla Con las características de una república bananera, ¿no? Generalmente ubicado en la Guerra Fría Entonces vos o te inclinas para el lado de Estados Unidos O te inclinas para el lado de la URSS Bueno, lo simplifica bastante el escenario, ¿no? Un poco lo simplifica Pero bueno, tenés bastantes Tenés otras complejidades dentro del juego Como darle, buscar personas específicas Para desarrollar, yo qué sé Este lo quiero jefe del sindicato A este le doy un sueldo mejor Pero en realidad Claro, si no, al final es la vida misma No es tan sencillo Lo de fútbol es como que se parecen Se asemejan como bastante Pero llega un momento que se complican Porque este entrenamiento diferencial Doble horario Sí, claro Se va como poniendo la lupa Acercándola en... A cada proceso Y en un momento es un trabajo Que me garpen para esto Porque si no voy a estar ocho horas por día Le dedico más tiempo que a mi trabajo Diciéndole un tipo que haga Claro, haces doscientes abdominales Y no, dale, ciento noventa y nueve Dos más Ahora, viste como cada uno, ¿no? Cada individuo Encuentra el límite Que quiere o no cruzar En distinto momento del recorrido ¿No? Por ejemplo, vos ahora nos decías Respecto de este juego de música Y grafes No, me aburrió antes No entendí muy bien O bueno, en tu caso no sonaba Además Sí, claro El lunes Yendo a Sauce En el trayecto hacia allá Mientras manejabas Me decías Ocasión De conversar con nuestro compañero Gonzalo Pollo Porque él me estaba contando Algo que después manifestó Que le habían regalado Una consola Para su cumpleaños Entonces Yo le contaba que Nunca había sido demasiado Familiarizado Con los juegos de consola Porque Encontré como el límite Antes de eso Yo tengo el recuerdo De que cuando aparecieron Esos joysticks Que tenían redondel Triangulito Cuadrado Ajá A mí Me vino el sumenaje Yo dije Yo no puedo Pero fue una tranca Que me puse Porque Lo intenté apenas Ni siquiera hice el esfuerzo De decir Bueno, voy a habituarme A entender Ale, por ejemplo Mira como diciendo Sos un analfabeto Sí Soy un analfabeto No, bueno Lo que pasa que Hay muchas opciones Y nunca las pude superar Bueno, no Y ahí me desprendí O sea, es como que El mundo fue hacia un lado Y yo fui hacia otro Claro, pero Perdí el tren Vos, por ejemplo Jugabas en computadora Con 10, 12 teclas Bueno Menos capaz, ¿no? A mí cualquier Mirá, yo te sabía manejar Las flechas O la A, D, W, E Digamos Hacían las veces de flechas Y después los correspondientes A disparar Y dos comandos Dos comandos Bueno Lo que pasa que Aquellos que no tenemos Como una gran capacidad De asociación Visomotora, digamos Sí Ya Cuando apareció El tercer botón En algunas maquis Ya A mí, para mí Eso ya fue un desafío Eran tres botones Me acuerdo El teabulito de botones A mí ya me quemó la cabeza A mí el primer El primer momento Que se diga Esto es imposible para mí Sí Me sucedió Con la Street Fighter Que fue La primera máquina Que yo recuerdo Que era Joystick Sí El joystick La palanca Claro, aclaremos Porque hay gente que El joystick Que servía Para el movimiento Sí Del personaje Sí Más seis botones A mí ya me lo decís Eso Eso yo recuerdo Que si bien yo Jugué A las maquinitas En la Street Fighter No había posibilidad Que yo lograra pasar Más de dos peleas Sí ¿Por qué? Porque ya A la segunda O a la tercera Para ganar Nos necesitabas Incorporar Alguno De los golpes especiales Que salían De la combinación De botones Estar apretando La palanca para abajo A la vez que apretabas Un botón La tirabas Hacías un movimiento Terminado O sea La dominaste En algún momento No La Street Fighter Estás en pedo Pero jugabas Por lo menos No tengo que la dieras vuelta No Perdía la plata En la Street Fighter Pero tanto O sea Yo si ponía Yo perdía la plata ¿Sabés lo que hacía? Me cruzaba el brazo Y miraba la plata No Pero bueno Si ponías La ficha de Street Fighter Vos pegaste Te das cuenta En un momento Yo pensé que vos Habías pasado No La Street Fighter No Yo ningún juego De pelea Pude Y ni que hablar Los que vinieron después Esos que son 3D Que das todo vuelta Y girás Para mí es imposible Para mí es todo Un terreno ese Que no existe De hecho Cuando llegué a tener La primera computadora Que se compró Había un juego Símil a Street Fighter Que ahora No me recuerdo Como se llamaba Y pese a las vidas Ilimitadas Que tenía ahí Tampoco No, no podía No, no No había manera Que yo Qué lindo No sentiste tan solo Es que me pasa lo mismo En los juegos de deporte Por ejemplo Bueno, claro Lo que pasa que a mí Ni siquiera eso de pelear Ni siquiera Yo llegué a hacer el intento En un momento Dije Voy a hacer el intento Porque al final Soy un marciano Y me ponía a entrenar Que debe ser De las imágenes Más desgarradoras Y es un poco De ver a un ser humano Sí, sí Solo Cuando aparece play O train Y vos elegís train No es solo jugando solo Es un jugador solo Tirando tiro libre ¿Me entiendes? Sí, sí O sea Es lo que hacía Diego Forlán Pero para ganar 20 millones de dólares al año Bueno, bueno No, para juntarte Con tres pelotos más Para que encima Después te ganen La práctica es el maestro Sí, bueno, no Pero está Hay cosas que Empecé y dije No, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Sabés que me gusta la cara Con la de no? Mira, Ale Que diciendo Vos estoy con dos neanderts Nunca pensé que realmente No, a ver Yo en otro juego Sí he desarrollado Yo he jugado a muchas cosas Y en otras cosas Soy bastante bueno Digamos Pero en eso Ya está Pero yo me refiero A las que implican Esa coordinación Visomotora Como decías vos Porque después Lo demás, bueno Sí, son estrategias El joystick Que tienen ahora Las consolas Depende Depende en el tipo De juego Que vos te metas Hay algunos Donde necesariamente Tenés que ser muy rápido Muy hábil Y hay otros que no Y de hecho Incluso En los que tenés que ser Muy rápido Muy hábil Hay posibilidades De Jugar con diferentes niveles Yo Al de la NBA De básquetbol Jugaba Y jugaba En un nivel medio Ahí De medio para abajo Medio para runfla Pero estamos hablando De NBA de básquetbol ¿De qué año más o menos? Porque yo Ese juego 2010 Ah no, no, no Yo jugué 2011 Jugué una versión Un poco anterior Creo que la última Fue la del 94 Sí, claro Bueno, pero a veces Esos son más difíciles Que estos otros No creo No, no, mirá que sí Porque tienen A veces tienen como Requerían O sea A ver Si era dos botones Y moverse No No, eran de eso Si era el de Que le tenías que pegar Al otro Yo jugaba El primero que hubo En las maquinitas Que tenían como una forma Bastante parecida A los jugadores En el caso De los juegos De deporte Lo que pasa Que hay muchos Que han ido incorporando Justamente Por toda la gente Que le encanta Van incorporando Dificultades Entonces ya El de básquetbol Llamar jugada Entonces vos Llamás la jugada Entonces tenés que hacer Una combinación de botones Para que uno haga la cortina El otro se libere Para el tiro Entonces No, no, pará Esto otra vez Yo quiero un grado De fantasía Quiero realismo Si alguien me paga En ciertas cosas Después Dejame librado A que voy Salto, tiro Y la meto No la meto Ya está Salto, salto, salto Agarro el rebote No lo agarro Ahora después Hay un montón de juegos Donde Si en algún momento A veces tenés que tener Como ser veloz Pero vos al de fútbol Por ejemplo Nunca jugaste No, jamás Yo hubiese jugado Que sí No que fueses un experto Ni nada que se pareja Pero que sí había jugado Así normal No, no, no Lo debo haber tenido Probé Como decir Bueno, voy a volver A ver, convengamos El de fútbol De jugar El fútbol De por sí No es el deporte Más divertido Bueno Yo entiendo Que a vos no te guste mucho Pero viste Que hay como una Idea generalizada En el mundo De que es bastante Entretenido Si fuera tan entretenido No estarían viendo Una modificación De decir En vez de que se juegue 45 minutos 45 minutos Jugamos 30 minutos Parando el reloj Que el arquero Pueda Pueda pegarle Por eso la gente Discuta tanto Los arcos De córner a córner O sea Yo no recuerdo Muchos deportes Que se quieran hacer Modificaciones No, no Pero viste que Aún así Como que Más o menos Atrae a la gente El temita No, yo no digo que no Digo, insisto Y a veces la gente Sí, mirá que Por cosas que atrae Salva No, no Pero quiero decir La gente que se sintió Muy atraída También Por ciertos desfiles Con una mano encinada Y a la gente Le parecía que era macanudo Y era fantástico Está bien, está bien Pero Ay, qué entretenido esto Qué macanudo Qué cómico Yo pensé que Realmente pensé Que estaba casi solo En esa clase de gente Que se siente Una analfabeta De 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 la interfase Moderna O sea Yo no puedo ¿Sabés lo que es un huevo? Yo me quedé En los juegos arcade Digamos En eso Eso lo sé manejar Es bueno Todo lo que hoy no después Ves como Como un tsunami Si te aceptás un rato Con un juego Sí, todos me decían lo mismo Me ponen Todos me decían lo mismo Alguien me miran con cara De no Escuchalo ¿Sabés cuántos años Me dijeron eso? ¿Sabés la cantidad De reuniones De gente que estaba Diez horas jugando a esto Y yo mirando así ¿Por qué no probás? No, pero con el fútbol No es justamente El buen ejemplo No es un buen ejemplo Lo único podría jugar A uno de calzallo Que se No sé Claro Con los duty Claro Una cosa así Pero tendría que empezar Por la parte anterior a ella Que es que me interesara Bueno, no Pero digo Dentro de todos los juegos No solamente disparar Hay otros juegos Que no tenés que matar a nadie Que implica ¿Hay alguno que tire es claveles? Que en vez de balas Le digas Por ejemplo No, pero Al enemigo No, pero Tener los juegos Algunos, claro Little Pony Capaz En fin Los de hacer torta Hay juegos de todo De hacer torta es lindo O sea ¿Ese es para niños o...? Y hay de todo Hay de todo Y Hay muchísimo Sí, sí, sí Epa No, pero Ese es de esa manualidad Claro Claro Ah, no, no ¿Qué asociaron? No, no, no Mal los otros, perdón No sé que es lento para cualquier cosa Pero para esa boludea Tiene La botonera ahí La tiene en rojo Y la tiene marcada Si hicieramos un programa Ah, con el programa picaresco Nos lee el cerebro Nos lee el cerebro Con el golpe Mira los efectos Antes de que nosotros lo pensemos El golpe chotal sobre la mesa Impresionante Tienen que agrandar la botonera Si te vas por ahí Claro Armate una botonera Más completa Y dale Le damos para ahí Además de eso Terminamos como torri ¿Viste? Ahí tenés otro Ahí tenés otro Que puede ser lindo Pero no te A ver No te censures en eso Porque yo entiendo que vos Te imaginás El espadero Y te Bueno, dejate Conectate con tu lado Claro, liberá tu imaginación Liberáte Y liberáte Y no seas No seas tan convencional Acá Ustedes fue Los que se costaron Bueno Te decía Entonces Hay juegos que no requieren De una coordinación Tan importante Que Si a mi también Me abrumaba ese control Son La flechita Las dos perillitas Los cuatro botones Más los dos De los costaditos Decís No, yo me vuelvo loco Y la realidad es que no 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 Empezás a jugar Y hay muchos que Pero como A mi sabes lo que me mata siempre Es que yo entiendo perfecto Cuando me dicen No, esto funciona para esto Esto sigue para otro Está perfecto El tema es Como me acuerdo yo No De para que funcionaba Tal o otro Pero es que Tenés que Empezás a jugar Y después de jugar Unos minutos Primero que ya De por si Todos los juegos De consola Vienen con un tutorial Que vos Aprendés jugando ¿No? Ya empezás a jugar Moves Saltás Y ahí aprendés Las funciones básicas De lo que tenés que hacer Y después Instintivamente Te sale Ir Mezclando los otros botones Que muchas veces Son para Elección de armas Pero vos No es que vas cambiando Todo el tiempo Hay una manera Bastante más rudimentaria De jugar esos juegos Tiene como un nivel Donde vos podés jugar De forma rudimentaria Eso Hay otro Que es un poco más complicado ¿Viste? Hay cosas que son difíciles Manejar vehículos Por ejemplo Te hacen un test Los juegos te hacen un test Para saber en qué nivel estás Entonces te ponen Sumete Dos triángulos Y tenés que hacer el match Si vos le erraste Dicen no Vos vas a jugar un nivel Un poco más bajo No Pero Si hay cosas que son difíciles El manejo de los vehículos Es Si ¿De acuerdo? Si los vehículos Son los de manejar No No solo los de manejar Los de manejar sin duda Me dan ganas De tener uno de esos Eso sí Pero No lo tengas No, no, no Pero me dan ganas Con la dirección No lo tengas No lo tengas No No lo tengas No te haces una idea Yo una vez Pensaba lo mismo Me compré uno En Fórmula 1 Sí Debuté en Albert Park Sí Fue muy corta Tu carrera Hasta el día de hoy La gente se acuerda Porque Sí, el auto Que nunca entró en pista No hubo manera ¿Con que nunca entró en pista? No, no, no No es que nos di una vuelta rápido Sí Iba a 100 Y no lograba mantenerlo Sin ir por la leca Todo el tiempo O sea Iba Y los otros me pasaban Dije Esto debe ser Que lo gustan Pero no puede ser tan difícil En la vida real No puede ser más difícil Que la vida real ¿No? Digo Yo nunca me subí A otro de Fórmula 1 Y bueno La sensibilidad que tiene Lo que pasa Perdón Pero pasa que Los de Fórmula 1 Son particularmente Complicados Porque suelen ser simuladores De Fórmula 1 Y claro Pero tan salado Estás subiendo Y bueno Manejá un auto A 250 kilómetros por hora Muchas reglas Pero lo podés manejar Tranquil a 100 Vas mirando el circuito Claro El tema es que Después un compañero Un amigo nuestro Tenía uno de rally Y de enfermo Pedales, todo ¿Eh? Ah, y de esos que vas Como saltando Con la mariposa Con la mariposa Para los cambios No, no, no Me enclavé un árbol A los primeros dos metros Pero así terminé Y bueno Y cuando vos decís A ver No, la verdad Yo voy a estacionar Y toco un poquito El cordón a veces Y ahí entendés todo A 200 kilómetros por hora ¿Cómo no me va a llevar El pino este? Maté Todavía se acuerda Maté como a 10 ¿Viste? De los espectadores Los limpié a la carrera En la primera curva Me llevé 10 puestos Bueno, está Tuve que ir a declarar Al final jugué una cagada La experiencia es una mierda Porque pasé más tiempo Porque pasé más tiempo Porque pasé más tiempo En el juzgado Que manejando Que era el objetivo Pero después tenés muchos juegos Esas son instancias Que yo les sufro mucho Los juegos de aventura Por ejemplo En general De acción Ah, de acción Porque a mí me decís aventura Y pienso más tipo Estrategia ¿Viste? No, no, no Hay todos muchos de aventura Eso de que sos un pueblito medieval Y tenés que conquistar Bueno, no, no Eso no es aventura Eso es estrategia Bueno, eso Está tipo Age of Empires Sí Bueno, ese estilo Bueno, ese estilo Lo que pasa que Si bien podés jugarlo en consolas La mejor opción es Con un mouse Y en una buena PC Porque realmente La selección de ejércitos Bueno, ahora me estoy acordando Del intento que hice ¿Te acordás que hace un tiempo Conté que había hecho El intento de instalar Un simulador de vuelo? Sí, sí Que no supe ni cómo prenderlo O sea que le Claro, lo que pasa Que esos juegos Es como estar en tránsito Ahí en un avión Eso es lo que Le pasa Lo mismo que te pasa Con los de Fórmula 1 Pero después, perdón Lo que pasa es que arranqué Capaz que Yo más No sé Capaz que no lo conté Pero Arrancaste con un 747 Arranqué, claro Sí, vos contaste Después fuiste con un Cessna Claro En vez de hacer al revés Entonces empecé con el Cessna Y ahí más o menos Acá son menos contables Pero lo que tenés que tener Es como cierta paciencia Cierto Ahora Y En estos En estos de aventura Digamos Suele haber pantallas A veces Que Sí Llega un momento Que requieren De que vos vueles Con las manos Claro Por suerte ahora Tenés la posibilidad De saltearte Ciertas misiones Pero Con todo El momento Que a veces Llegás un cuello Bote Ya que Está A mí me han pasado Varios juegos Que me quedé ahí Porque no No hay forma Tener esa sensación De 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 analfabeto De analfabeto Punto No No tanto Porque yo leo Las instrucciones De analfabeto Digamos Este Con las manos Con el Con el Con el Con el Mi coordinación Es como una cosa Me siento como esos abuelos Viste Cuando vos le das De repente Un teléfono celular Con touch Y te dicen No, no Yo esto no lo entiendo Pero abuela Hay que tocar No, no, no Esto me Me sobrepasa Me siento así Con Con los joysticks Bueno, ya Desde hace años No me ocurre Bueno, pero vos tenés Cierta coordinación Vos por ejemplo Tocás la guitarra Bueno, sí Pero no tiene Es otro tipo Yo no es tanto Por la coordinación Lo que me pasa Es que no sé Para qué sirve cada cosa Y una vez que lo sé Pero eso lo aprendés Claro, no puedo asociar No puedo asociar Botón externo Derecho inferior Pero es el mismo Proceso que hiciste En algún momento Con la guitarra Son menos combinación Estás en pedo No, son seis cuerditas ¿Cómo van a hacer Más combinación? Vos ya sabés que Otra no vas a Tenés que apretar Un botón Ahí tenés que coordinar Que caiga el dedo No solo presionar Varios dedos En diferentes lugares Sino que Con precisión En un mismo lugar Y con la otra mano Haciendo No, es mucho más difícil Tocar la guitarra Te lo digo yo Está bien Que soy flor de guitarrista Y un jugador De juegos De juegos mediocre Pero ahí la diferencia Viste Vos sabés que Hagas lo que hagas Va a derivar En un sonido Diferente Es cierto Mira, bueno No cambia mucho Esto deriva En una acción Diferente Sí, es verdad Pero las acciones Son tan contrapuestas Unas de otras Que de repente Cuando vos querés Caminar para allá Y huir de una amenaza Y lo que haces Por torpe Es caminar No, pero eso no te va a pasar Eso no te va a pasar Porque en realidad Los dos controlcitos De movimiento Son las dos perillas Por ejemplo Esos dos controles Yo no tengo ni idea Si son Operan separado O son lo mismo ¿Qué? Claro, o sea Si Según el juego Algunos mueven la cabeza Y otros del cuerpo Y otros Diferencian Uno caminas Voy para adelante Voy para atrás Voy para el otro Y el otro es Lo que estás mirando Claro Pero es muy lógico Después que Al principio parece difícil La cabeza Pero es muy lógico Voy así Quiero ver que hay abajo Voy para abajo Miro para arriba Quiero ver que hay En aquel costado O sea Ojo También me parece increíble La gente que maneja marionetas O sea Lo veo y digo ¿Cómo hacen? Realmente A mí se me enredían Todos los hilos No sé También me parece increíble Y no estamos hablando De tecnología de punta En este caso Posiblemente estamos hablando De tecnología medieval Pero bueno A mí también me supera Como sea Yo he aprendido Eso me ayudó también A vincularme Con la frustración En verdad Decir bueno No puedo Sigue adelante mijo No puedo Puedo esto Y puedo vivir sin saberlo Señores Pasan 40 minutos De las 12 del mediodía Y vamos a arrancar Este programa Del día de hoy Un poco dedicado Un poco dedicado ¿Verdad? A todas esas personas Que han puesto horas De servicio Sonido En iOS funciona El sonido De Google Don Julio Bueno Esto es para Don Julio En Play 2 En Play 2 está El Music Generator En el Play 1 Ya estaba El Music Generator 2000 Muchachos No se preocupen Por el frío Ya se viene Uruguay Argentina Y les adelanto Uruguay 1 Argentina 3 Perdemos con Paraguay 2 a 1 Empatamos con Venezuela Le ganamos a Bolivia Y afuera de Rusia Fin de la mentira Del Proceso Tavares El gran proceso Defenderse Y tirarle pelotazos A Suari y a Cavani No sea malo Fuerte el concepto Que se maneja aquí Gonza te confirmo Hora Argentina 21 a 30 horas Ah la hora Uruguay No tiene porque no importa No es que no importa Es que es la misma Hora de México Porque quizás Te encuentres en México No pensaba quedarme acá A las 6.30 pm Hoy pensaba quedarme acá Si por esas cosas de la vida Se te da por irte a Colombia Rápidamente Bueno en ese caso 7.30 pm se emite Y si por esas cosas de la vida Dijeras vos ¿Sabes qué? Me cansé de Colombia Me voy a Venezuela Bueno 8.30 pm En Venezuela Hoy ¿A dónde? ¿A Venezuela? Bueno Yo qué sé Cada uno Gonci Salva y Sato Los amo Acompáñenme a recorrer Todo el país Y pim 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 Bueno Roberto el motoquero rebelde Que está con un exceso de amor ¿Verdad? Que bueno Lo agradece Salva Te recomiendo el juego Piggle Es adictivo Es de los mismos creadores De plantas versus zombies No lo conozco yo Pero lo veremos ¿Viste Sato Que no es necesario Quitarse los guantes Para manejar la consola? Solo escuchar el programa Igual estamos hablando De otro tipo de consola Vale aclarar ¿No? La consola de Sato Tiene más botones Más perillas Esa sí que es complicada Alguien nos cuenta Alguien nos cuenta Que un jeque Pagó para manejar Una Fórmula 1 En alguna oportunidad Y la rompió A los 20 metros O sea que si No es tan sencillo Bueno El jeque se ve Que también era Que se le enredó El turbante Los controles ¿Qué carajo? Yo qué sé No sé Digo No déjese un auto ¿No? Eso es lo que yo pensaba No igual la dirección Es muy delicada Los señores Esas se las llevan Cada botoncito Cada cosa Lo tienen personalizado Sí, sí A manera que está personalizado Y todo Pero me imagino Que de todas maneras Se puede llevar Capaz que se la dieron Sin volante Claro No creo Se debe poder llevar A una A una cosa básica ¿No? Algo más básico De bueno Manejo así Tranqui Soy muy bueno Con los juegos de autos Y con los de aventuras Si son de Mundo Libre Mejor Para PC Recomiendo Mafia 2 y 3 Far Cry Battlefield Y después Nos recomienda algo más Pero se corta Ay, Gonza No jugás a juegos de fútbol Sin ser entremistas Para darte dos tiros En la pata Bueno Mirá, Gonza Acá hay alguien Peor que yo Desde que la nave De Space Invaders Se movió hacia adelante La cagaron Izquierda, derecha Y punto Era lo mejor Alba, estoy igual que vos Alba Salvo las cuatro Otro flechitas Y la barra O un joystick Y un botón Chao Cuando apareció el joystick PS3 o el Nintendo Abandoné Y para autos Te van con el volante Y el pedal Dice Bueno Salva Te pido un favor Soñé que estaba En un baile Con Jime Chuponeando frenéticamente Con Scorpions Still Loving You Pueden comenzar Con ese tema Bueno, una pena Porque ya comenzamos Con otro ¿Verdad? Este Pero seguramente Jime Recibirá Con agrado Esto Porque se encuentra Siga quejada ¿Verdad? O por lo menos Eso es lo que creemos Nosotros Sí, sí, sí Yo ayer hablé con ella ¿Hablaste con ella? ¿Dio prueba de vida? No ¿Prueba de vida no me mandó? ¿No? ¿Cómo sabés que no hablabas? No, porque viste la relación ahí Es decir, mandame una fotito No, no, que no era No necesariamente No me parece No Hay una relación Yo no me refería a eso De cierta jerarquía Cuando yo le dije A ver, Jime Mandame una fotito No me refería a eso No sé, sí Claramente estaba No, una prueba de vida Me refería a eso Sí, con un diario Sí, claro Claro No me hago necesario Sin ropa Sin ropa con el diario No, no, sin ropa no No es necesario A mí me parecía que No daba Entonces me mantuve Hablé con ella Me pareció que era ella ¿Exacto estás? Bueno Parece indicar que sí ¿Cuándo te devuelven las manos? Porque eso de operar con los muñones Te va en contra Qué fuerte esto Chicos Lo veo a mis sobrinos Jugando juegos de guerra Y pienso Que ni un marín Está tan capacitado Para disparar Y coordinar estrategias Como el bueno Permítame discrepar Al respecto Es como pensar Que porque alguien juega bien Al Guitar Hero Va a ser mejor guitarrista Que Slash Y no funciona De esta manera No, no, no No iba a escribir Pero escuché las palabras Mágicas Sato Y plátano Igual Nada Les mando un besito Dice el negociador sensible Tengo casi 40 años Y este año empecé a jugar A la playa 3 Debe ser play 3 ¿No? Sí Ya me jugué casi todos los Assassin's Creed Querer es poder Bueno Los Assassin's Creed son un gran juego Realmente ¿No? Y además lo que tiene Es que uno que Si después que empezás con una franquicia Los controles se mantienen Entonces sí Lograbo cuando a veces mezclás Estás jugando una cosa Y cambiás a otra Y que te cambia Que el de disparar Es uno Y en el otro Es la perilla al costado Ahí No, si te cuento Gracias al poder De Eladito Y mi incapacidad De jugar al FIFA Yo era el relator Del partido En las noches de amigos Esta es una escena Que yo he visto Bastante Incluso con Relator y Eladito O sea Se ve que Que es como una mecánica Y una dinámica Que se replica ¿Verdad? En muchos grupos de amigos Porque Me suena familiar Este otro dice Sí Irving tiene más botones Que el Pacman No me gusta No, pero ¿Cómo Irving? No sé No, la consola Que maneja Irving La que maneja Anzato Es la misma ¿Siguen eso? O sea Es claro que Irving Es mucho mejor Con ellas Pero La consola es el revés Ya la estoy llamando ¿Ah? ¿Querés que venga él? No, no, no Pero mirá que Ojo Eso lo digo en una buena No vayas a entender Que es en contra De tu gran labor Fede Es solo reconocer El trabajo De cuando alguien es superior ¿Por qué? Gente Yo en el fútbol Soy medio pelo para abajo Sí Nos juntamos entre amigos Y peleo en los últimos puestos Pero los agarro Turismo Rally Y ellos nos pasan una curva Y yo les doy clases ¿En qué va? Salva no sé Pero en algún juego Vas a andar bien Te dice Bueno Salva los Mario Kart Son geniales Pero te recomiendo El Deadpool Que es más divertido Porque te va hablando Mientras lo controlás Él sabe que es su juego Ah, mirá vos Claro, es como que rompe La cuarta pared del juego También Mirá que bien Tengo un compañero de trabajo Que juega a un simulador De aviones online Sí Y comentan el trabajo Ayer volé de Montevideo a Miami Fueron 13 horas Y con mal tiempo Estoy re cansado Claro, porque los simuladores Simulan en serio Entonces estás todo ese tiempo O sea, el tiempo real de un vuelo Pensar que hay gente que hace eso, ¿no? O sea, que vuela de Montevideo a Miami Y está toda la noche volando Hacía un gozo Metíte la fuerza aérea Pero no podés Pero perdón Pregunto O sea, los pilotos Estrellarte No, no Los pilotos de esas Primero que de Montevideo a Miami En 13 horas Fue Fue en el lentini, ¿no? Porque Son bastante menos Fue ahorrando Sí, fue Fue a 120 O sea Porque de Montevideo a Miami No son como 8 Son 8 horas Claro, o sea que si metió 13 Fue con el freno en mano puesto Capaz Capaz que se entiende Pero además de eso Yo tengo entendido Que los pilotos En los trayectos largos Un buen rato Piloto automático, ¿no? Eso no quiere decir Que se tiene que dormir a siesta Pasá por Brasil y salva Más por arriba Brasil Mucho rato Está bien, pero después Hay un momento En que podés poner Sí Que se maneje solo El bicho Yo No, como azafata Pero no, eso pasa En las películas No No pasa en las tripulaciones Reales Todo el tiempo Fila 30 Sí Asiento F6 Por favor Dirigirse Asiento F Dirigirse a la cabina Claro, porque son los capitanes Se tienen Yo lamento Si no se va a caer Estarían Y anda Y después lo quiero ver Bueno Gonza, no probaste El UFC 2 Dice Es imposible Yo con mis 32 años Renuncié No sacaba un golpe bien Me agarraban Y me Mataban en el primer round Bueno Sí, claro Alguien me recomienda La opción de los emuladores ¿Verdad? De maquinitas De Family Game Y demás Desde Space Invaders Sí, sí Los conozco Si alguna vez los he jugado Qué bueno Yo no entendí esto Pero Qué bueno que Salva Cuente Que aprendió mucho En la falda del tío Víctor Y sus marionetas Dice el casqui Qué raro No, no, no ¿Vos dijiste eso? No lo recuerdo Vino Sato a la frutería Con un amigo Y pidió tres bananas El amigo dijo Pero si somos dos Y Sato respondió Bueno La otra si querés La comemos Muy bien Es un lindo gesto ¿Verdad? La guitarra son seis cuerditas Dice con la típica soberbia De los bancheros Va a ir un llamarada de días A romperte su guitarra De tres cuerdas en la cabeza Dice Bueno Bueno Hay más mensajes Gonza Una pregunta ¿Qué cuenta te deposito Los euros para la corona de Jimena? No, por favor Basta Estamos haciendo sí A ver Yo no estoy en la reventa de cosas Sí Pero ya estamos pensando Estamos trabajando ya Tenemos brillantes sobre el mic Y ya estamos recopilando imágenes Imágenes para el homenaje De Jimena ¿Por qué? Bueno Las señales no son buenas Bueno Está cada día peor que el anterior Son gripes Esas las noticias que nos llegan Gripes Refríos Sí, 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 sí Yo sé de montones Náuseas Sí, sí, sí Ajá, y tengo mocos Ay, no, son unos moquitos nomás 48 días después Y aquel No, aquel Se complicó No No, no, no No, no Esto va más por No es el Mirá si nos aparece Mirá si nos aparece Con la noticia Se debe estar Si está escuchando esto Debe estar entrando en pánico ¿Vos decís que hay que aprender De este rector? Porque se llenó toda la cocina de humo Bueno, no sé No sé, no sé Capaz que Yo solo digo Que capaz que el próximo regalo De cumpleaños Pueden ser unos escarpines No sé Bueno, hay dos opciones Y que tienen que ver Con la vida Las dos Sí Con una nueva O con una que Bueno Se apaga Se apaga despacito Salvo Aunque te parezca tonto Te perdés de una nueva forma de arte Al no jugar videojuegos Ajá Lo digo en serio Es un Es un medio muy capaz Que tiene un factor Más para narrar Que la literatura Y el cine no tiene Que es el Que vos sos parte De la historia Eso Otras artes No lo consiguen Sí, bueno Pero yo no En ningún momento Se me ocurrió Denigrar Los videojuegos Solamente hablé De mi incapacidad Para jugarlos O sea Es como que le digan No sé Viste A una persona Sabe leer Bueno Te estás perdiendo Ese es un boludo Te estás perdiendo La verdad La posibilidad de leer Un montón de libros Sí, sí Ya sé que me estoy perdiendo O sea Fede Hagamos una cosa Por favor Tomémonos de la mano ¿Sí? Hagamos un círculo Y giremos en torno A esta preciosa pausa Que tenemos por delante Déjame esto Porque Che, algún día Van a leer un SMS mío O acaso Tengo que usar barba Y una remera del Che Bueno Soy Martín No, no Usar la remera que quieras Pero también Un aportecito más interesante Porque Tal vez te lo leemos Pero nunca más 15 años 15 Justicia infinita 15 años Y una vida entera Por